Hay muchas cositas de la semana pasada, pero... Ay, qué onda. ¿Está muy bien? ¿Qué pasa esta cosa? Vamos a estar así con problemas. Tú eres rato. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, bien! ¡Oh! Otra vez, otra vez, pasó lo mismo en Siria, que no está pasando. ¿Qué será? Es el Dada, en las datas anteriores también. Pasó lo mismo en el andar de Oaxaca. ¿Qué, puedo mandar otra vez? No, no, no. ¿Hay que ir donde el profesor K viene a revisar el apólico, que se conecta y se conecta el Dada? Por favor, aparte que empezó a decir verde, ahora si a lo largo no se conecta, no sería nada que se viera a ver, sino que se viera. Otra vez. Bueno, vamos a ver, el objetivo, el mismo de la semana pasada, que dice, explicar cómo se forman las proteínas en la traducción, procesos hópticos, fundamental para las células. ¿Ya? Recuerda, recuerden todas las células que se dan, es muy importante, no por la hora de estar en el celular, y los ojitos no tampoco, ¿ya? Así que todas las células que están ahí, para el celular, se va a quedar en el celular, se va a quedar en el celular, se va a quedar en el celular, ¿ya? Entonces, recordemos, recordemos, vamos a darlo cerca, como me dijeron del antes, cerca de la traducción. ¿Qué cosa vimos en la traducción en la traducción y no se pasaba? ¿Qué vimos? Sofía, como le digo la comida primero, secuestros en el celular, si lo siguen usando. ¿Ya? ¿Listo? Mira, se usó un alcohóptico. No sé. Ya, ¿qué cosa vimos acerca de la traducción, o en relación con la traducción? ¿Qué cosa vimos? ¿Qué cosa, en general? ¿Hay bien? ¿Hay bien que me ha ido de lo siempre? Ya, ¿dónde ocurre? Hablamos de dónde ocurría, ¿qué más? ¿Dónde ocurre? Ya sabemos que, mejor, la citopias más. Sí, se me ha apagado, se ha puesto verde, se ha puesto blanco, apareció, se ha puesto verde, no sé, le pude poner el HDI porque no me agarró en ningún lado. Entonces, se me apagó, o sea, no se me apagó, se me ha quedado, se apareció en el HDI y dice que me apagó. Ya. ¿Te le hiciste la página o le pongo? Espérame, si no lo pongo abajo, lo pongo ahí, ah, no lo tengo, ah, sí, no lo hago. Sí, sí, yo no veo si... ¿Pas acá de fondo no lo pongo ahí o no lo pongo así? Sí, sí, ya voy a incasento, no se va a pasar de verde, al blanco, se le conectamos, le tengo que poner el HDI en México, pero la tengo que hacer nada. Ya, lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí, yo no sé, lo pongo aquí, así que yo creo que la gente me sacaba. Ya. Aprovechemos, lo aprovechemos que está bueno. Ya. ¿Quién más nos vimos? ¿Qué otras cosas vimos? Ya, pues si no, el tiempo tan lejano de las rodadas Vemos qué elementos se necesitan para la traducción Ya, ¿qué elementos se necesitan para la traducción? Prueba, ¿sabas? ¿Qué vas? ¿A? ¿E? ARN, vamos a poner así ARN, y ahí necesitamos el ARN mensajero y el ARN de transferencia ¿Por qué no leo aquí el arreglo de voz normal? Porque continuemos los ojos, no, entonces Bueno, aparte de ese elemento, hay otro más, ¿cómo puedes? ¿Qué elementos se necesitan para recorrer la traducción? Aminoácido Aminoácido, son la perla del collar, como digo yo, ¿no es cierto? La proteína sería el collar y el aminoácido sería la perla, ¿ya? Puedes ponerlo con 2A para beber? Aminoácido ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden que las proteínas son moléculas grandes, por lo tanto, cada vez que los seres vivos, fuera de los seres vivos, se arman moléculas que son grandes, para que estas moléculas pequeñas, ¿qué se necesita? Además de la unidad básica, energía, se necesita energía, siempre, eso es, bueno, casi como una regla, siempre que yo estoy armando una molécula grande, para que tiene moléculas pequeñas, ya, se necesita energía. Sobre todo, bueno, en este caso que hablamos, lo que se va a formar es una molécula por forma de cadena, que es la proteína, que está hecha de aminoácido, pues se pone que es polímero, ya. ¿Y qué más? Lo otro importante es que se necesita. Respliegue. ¿Eh? Sí, eso es, en la transcripción tiene que ver con, tiene relación con la maduración del ARN, del ARN, en el sanguero, por ejemplo. Enzimas, y nosotros nombramos una acá, esta, no, estamos, estamos medio, nos quedamos atrás, ya. Aquí veíamos la, ¿cuál era esa enzima, se acuerda? Que tenía relación con esta, con el ARN, ya. Bueno, de ahí nosotros, aparte de mencionar esto, hablamos acerca de los ribosomas, dijimos cómo están constituidos, por lo tanto, ustedes, aparte de saber la función, deben saber cómo son los ribosomas, y, no es cierto, deben... Aquí nos quedamos, ya. Ya, aparte de saber, no es cierto, qué función cumplen con el papel que vienen en la traducción, hay que saber cómo están producidos. donde se anda el río y también hablamos de los AMN específicamente hablamos, conocimos aquí AMN eso fue más o menos la clase pasada ¿listo? ya veamos ahora que aquí está lo mismo el reglo de mod y yo lo conozco es decir, ¿cómo relaciono? ¿cómo creo que es mejor? y siempre me va a contar que ustedes me dicen a lo largo de las cosas que nosotros hicimos, porque a mí es fácil y a seguir yo, esto es una cosa constante, ¿no es cierto? a mí es fácil y es rápido pero la idea es que ustedes pueden recordar específicamente lo que nosotros tratamos de hacer, bueno es un proceso citoplasmático ¿no es cierto? en que la manera de haber de meses quiero actuar en el fondo como un molde, ¿no es cierto? y tiene la información y se va a decodificar en el fondo esa información que está en la regresajero en la que se va a convertir finalmente en en la proteína esta información contenida acá está codificada por ejemplo voy a poner un ejemplo las palabras que yo diga o sea oso ahí hay un código ¿no es cierto? nosotros sabemos lo que se nos quiere esto no solamente lo podemos leer lo podemos escuchar para nosotros además esto tiene un significado aquí pasa algo parecido aquí también hay un código esta información no es cierto que existe acá me va a llevar a que se pueda formar una proteína ¿ya? bueno y esta proteína es lo que se llama acá un término general es un podio infectivo hace referencia ¿no es cierto? a esta cadena formada por varios aminoácidos ¿ya? bueno y la traducción no es cierto ¿por qué se llama traducción del proceso? porque interpreta la información contenida en este caso en el árbol mensajero que se formó a partir de un cien de anillo ¿ya? donde hay un código genético a través del código se desarrolla la lectura de la secuencia de los propios contenidos de este árbol mensajero ¿ya? ahora esta conversión ¿por qué? ¿conversión de información? lo que decíamos el otro día aquí hay una secuencia y se va a convertir en otro tipo de secuencia aquí se convierte esta información en esta otra ¿ya? esta conversión de información se conoce como decodificación se decodifica la información creada acá es como cuando uno lee acá y también aquí uno decodifica la información creada ¿no es cierto? porque no solamente hay una palabra esta palabra son de tres letras tiene un sentido y ahí yo decodifica esa información ¿qué lo provoca? un animal ¿cierto? un animal que tiene ciertas características ahí nosotros decodificamos esa información ¿ya? y se considera extremadamente exacta y rápida esta decodificación que se hace la verdad esta traducción piensa usted que el árbol mensajero dura muy poco tiempo en el citoplasma de la célula por lo tanto estos procesos son muy bien rápidos ah, que es como que se ha ido acá ¿ya? ¿listo? ya mire el robot tiene que ser si no se por qué él me agrandó él me agrandó toda una la función ya veamoslo ahora ya ¿apareció? no apareció una de las cosas que vimos en el caso de pasar aquí es lo que vamos a revisar aquí en el caso hay en el caso de la ciencia o de la ciencia o de la ciencia o de la ciencia bueno y aquí está lo que vemos en lo que quedamos el otro día que se retoma ahora dice que a través de distintas investigaciones que se hicieron se descubrió que tres nucleótidos en el árbol mensajero determinan o codifican o decodifican también se puede decir una aminoácida ¿ya? entonces yo aquí coloqué un pedacito de un árbol mensajero y ¿cuántos nucleótidos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces tres nucleótidos de eso determinan una aminoácida ahora entonces esta información se lee y estos tres nucleótidos ¿qué nombre se le daba? eso es lo que nosotros llamamos ojo ahora estos tres nucleótidos tienen ese orden ¿ya? esa secuencia específicamente después esos otros tres constituyen otro codón y estos otros tres constituyen otro codón ¿ya? ¿cuántos codones existen acá en este segmento de la regla mensajera? tres ahora los tres son diferentes el asunto es que a partir de cada codón se ha se tendría que determinar un aminoácido ¿ya? no sé eso se investigó porque en algún minuto se pensó que existía una reducción de un polo nucleótido que pudiese determinar un aminoácido con lo cual es imposible ¿ya? después dos y después se llegó ¿cierto? determina que son tres los nucleótidos que dentro de la regla mensajera determinan un aminoácido y a este triplete porque hay tres estos tripletes nucleótidos lo que se le llama codón ¿ya? esto entonces de cierta forma podríamos decir que la información de la regla mensajero está realizada en estos tripletes que son los colores ya ahora ¿dónde encontramos después de que se produce la transcripción del semacérulo de un periódico ¿dónde encontramos la regla mensajero? ¿dónde va a quedar la regla mensajero para que se produzca la transcripción y está ¿listo la regla mensajero? sale citoplasma y sale para que se produzca la transcripción por lo tanto ¿hacia dónde se va la regla mensajero en el citoplasma? ¿a dónde se tiene que ir? a los ribosomas y los ribosomas va a ir tomando estos aminoácidos pero va a ir tomando y va a ir armando y se va a ir a los aminoácidos para formar la proteína pero ¿quién participaba en esto? ¿quién traía los aminoácidos? ¿quién lo traía? o llegaba solito así ahí participaba en la regla de transferencia y en la regla de transferencia que vamos a ver un momento lo voy a poner así vamos a poner que es la regla de transferencia el ART de transferencia tiene una estructura recuerden ¿no es cierto? y en una parte tiene también un triplete de nucleótidos que es complementar a este y se une estando en este instalado en el ribosoma ¿ya? y aquí teníamos ¿no es cierto? aquí vemos la secuencia de nucleótidos tiene que complementar esta otra y aquí esta esta secuencia de tres nucleótidos ¿cómo se llamaba? en general porque aquí va a ver otro ART de dibujando así ahora como patas para arriba y aquí se va a instalar otro que supone que aquí va a ver el ribosoma ¿cómo se llamaba esta secuencia de nucleótidos si está este ARN T y le vamos a poner uno ar warned no sé cómo le ponen uno sino que sería con dos y con tres ya a ver formemos esta secuencia de tres nucleótidos que complementar esta otra Ahora, si aquí hay una adenina, ¿qué tendría que haber aquí? Un brasil. Un brasil. Si aquí hay un brasil, ¿qué tendría que haber aquí? Una adenina. Una adenina. Y si aquí hay una bolina, ¿qué tendría que haber? Una citocina. Ahora, ¿cómo se le llama este triplete? Aquí se le llama odón. ¿Cómo se le llamaba este triplete que va en el ARN de transferencia? Este era el anti-odón. El anti-codón. Dice el anti-codón. Ahora, típica pregunta mía. ¿Qué tiene en común el codón y el anti-codón? No, no que tiene en común. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen el codón y el anti-codón? ¿En qué se parecen el codón y el anti-codón? Se parecen en algo, ¿no? Que están formados por el concreto. ¿En qué se diferencian el codón y el anti-codón? ¿En qué van a ser distintos? O los dos son tripletes de un clácido. ¿Qué van a ser diferentes? ¿Dónde encuentras el anti-codón, señor Fuente? ¿En cuál es el R? En el R en el T. En el R en el T. Y el codón es parte del R en el C. Eso es simplemente lo que dice. Y lo que se asemeja es que ambos son trios de nucleódeos o tripletes. ¿Ya se nota la diferencia? Ya. ¿Se nota la relación que tienen? Entonces, aquí va a ir un aminoácido, el aminoácido que corresponde a este fotón. ¿Ya? Y va a ser instalado el ribosoma correspondiente. ¿Ya? Voy a borrar esto. Y nos vamos a ir a responder unas preguntas que... ¿Qué haces? Vamos a limpiar ahí. ¿Listo? Me parece que es el favor de la gestión. Ya. Pero la pregunta era, ¿cuáles codón se representan? Tres. ¿No es cierto? Tenemos la otra pregunta. ¿Cuántas aminoácidos se determinarán si nosotros tuviésemos este R en el C. ¿Cuántas aminoácidos aparecen a partir de este R en el C. Tres. Tres. Porque recuerden que cada codón, cada codón tiene un aminoácido. ¿Ya? Ojo, la última. ¿Cuáles son estos aminoácidos? ¿Saben ustedes cuáles son estos aminoácidos? ¿Saben ustedes cuáles son estos aminoácidos? ¿Saben ustedes cuáles son? ¿No? ¿Sí o no? No. No saben. Pero yo les voy a dar el nombre. Y después vamos a ver, ¿cómo podemos saberlo? No es una cosa que entiende a la circunstancia de la memoria. Para eso hay una tabla de codones. Y son 64 codones. ¿Ya? Son 64 codones. Son 64 codones. Y ahí están los 3 aminoácidos que aparecerían de acá. Una que se llama metionina. Ahora, yo dije algo el otro día de, todas las proteínas comienzan siempre con la metionina. O sea, todos los aminoácidos comienzan con ese codón. Todos los aminoácidos comienzan con ese codón. Por lo tanto, todas las proteínas van a comenzar por ese aminoácido que se llama metionina. Bueno, después en este caso estaría la vitamina que está determinada por ese codón y la decina que está determinada por ese. ¿Listo? Pero eso no se adivina y entonces se la van a tener que rendir de memoria. ¿Ya? Porque para ello existen una tabla donde están los codones. Ahora, esta tabla, la tabla del código genético, que ya se la voy a mostrar, está formada por 64 codones. Ya. ¿Cuántos aminoácidos dijimos nosotros que existían? 64. No, hay aminoácidos. 20. 20. Son 20. Bien. Fíjense ustedes. 64 codones. Hay 64 codones. O sea, 64 simpletes. Ojo. Recuerden que un codón es un triplete, perdón, un tríote o triplete de nucleótidos de la red del mensajero. ¿Ya? ¿Qué son ustedes? 64 codones y son 20 aminoácidos. ¿Quién les dice a ustedes eso? Les dice algo, ¿no? ¿Quién les dice eso? Que sean 64 codones y 20 aminoácidos. Les dice algo, ¿no? Sí. ¿Cuántos codones podrían haber pensado ustedes que existían si habían 20 aminoácidos? Acuerdo que cada codon está formado por 3 nucleótidos. Estos serían codones. Ya. ¿Ya? Y ese, el que se llama AUG, perdón, ¿sabes qué se llama? El AUG determina lo que es solamente aminoácidos. Ya. Si son 20 aminoácidos, ¿cuántos codones habrían esperado ustedes que existieran? 20. 20. Pero hay más. Y se ha descubierto que hay aminoácidos que están denominados por más de un codón. ¿Ya? Hay unos poquitos aminoácidos que están denominados solo por un codón. Pero hay otros aminoácidos que están denominados por más de un codón. Y por otro lado, hay 3 codones que se llaman de término. O sea, supongamos acá, este codón sería de término. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta acá no se van a agregar aminoácidos. No sé si me quedan agregando más aminoácidos. Porque estos 3 nucleótidos indican que ahí se ha sacado la proteína. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Buena cosa. Las proteínas no son todas, no tienen toda la misma cantidad de aminoácidos. Eso implica que los más adverbios en el sarquero tampoco son todos iguales. Hay más grandes y más pequeños, con más codones y menos codones. ¿Ya? ¿Listo? Vamos acá. Bueno, y esto para recortar lo que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es el código cinético ese? El código cinético es la relación entre la secuencia de bases del ADN, ¿ya? O su transcrito, ¿ya? Y la secuencia de aminoácidos. Es la relación de la secuencia que hay aquí con esta secuencia de acá. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, la expresión del ADN, comenzamos aquí y terminamos acá. ¿Qué proceso ocurrió en el primero? Transmisión y, lo nuevo, la transmisión. Entonces, el código cinético explica una relación entre, ¿no es cierto?, la secuencia de bases del ADN, específicamente, y la secuencia de aminoácidos que constituyen una proteína. La secuencia que existe aquí, determina esa secuencia que lo hicimos también la semana pasada y el antepasado. O sea, hemos visto varias oportunidades, ¿ya? Entonces, aquí se supone que hay una secuencia en un gen, que tiene una secuencia de aminoácidos que me va a determinar la proteína con su secuencia de aminoácidos. ¿Ya? ¿Ya? Preguntas. Bueno, y aquí yo coloqué un ejemplo. ¿Ya? Miremos acá. Un ejemplo. Eh... Eso sería ARN en exagero. ¿Ya? Y aquí estarían los nucleótidos de este ARN en exagero. Bien. Miren ese codón. El AUG. Este codón le determina a qué proteína, a qué aminoácidos. Oye, ¿a cuánto se debe? A la metiluna. A la metiluna. ¿Ya? Bueno. Ya tengo otro. Ya vamos a ver cuáles. ¿Cuántos codones constituyen las ARN en exagero? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No sé si a quién no recuerdo si tiene cuáles o no determinamos. Ya. Veamos. Veamos por eso. Yo voy a hacer esto porque yo lo tapé. Lo voy a tapé. Entonces ahora lo voy a sacar. Y un. Todo, todo, todo. Pero yo le voy a sacar. Esto se lo he sacado. Pero bueno, ya vamos a... Entonces... Ahí está. Entonces... Ahí está. Entonces... Este codón que determina es adenosio. 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 y este, ¿no es cierto?, stop. Este es un codón de términos, de un codón de término, de alto o stop. No es que hay una menudo que se llame así, por si acaso, no sé. En todo el organesajero debe tener un codón de término, porque se indica hasta dónde se forma la proteína. Ahora, miren qué maravilla debe de naturaleza, no es que a unas proteínas se le sigan agregando aminoácidos, ¿no es cierto?, así, sin límite, no. Tiene una lisa. ¿Listo?, preguntas, dudas, dudas, ¿no? Ah, mi amor, lo cae para siempre. Y ahora, nos vamos a ver lo que es el código genético. Lo voy a poner todo aquí, ahí está el código genético. Aquí está la tabla del código genético. Si nosotros contamos... A ver, bueno, aquí lo voy a contar, pero quiero que se fijen. Entonces, aquí está el ordenado según la letra. Ahora, no es cierto, si nos fijamos, los que están, quiero que se fijen ahí en inglés. Esto, ¿cuál será de eso? Los codones de término, que son tres. Esto sí que hay que aprendérselo. El UAA, UAG y UGA. Eso sí que hay que aprendérselo. Ahora, quiero que se fijen acá. Acá, entonces, aquí está el codón y aquí al lado está, abreviado, el aminoáceo que determina. Quiero que se fijen, por ejemplo, ya, pro es prolina. Ahora, ¿cuántos codones determinan, perdón, sí, cuántos codones determinan al aminoáceo que se llama prolina? Tengo que mirar ahí acá. ¿Cuántos aminoáceos? Tengo que mirar ahí acá, porque además este está ordenado, está ordenadito aquí. La prolina. ¿Cuántos codones no determinan? Veamos acá, pues miren. Ese es un codón y sin motres, sin motres y otros. Si a mí me parece, en una ronda de mensajeros, el CCU, ver la compañía de la medida, de la bici, la paz. Ojo, eh. Es un codón. CCU, CCC, CSA, CCO. ¿Cuántos codones son estos? Cuatro. Esos cuatro tendrían que ver con la prolina. Después tenemos atrás, bueno, este es el AUG. Ahí no se ve con los colores. El AUG, ¿por qué está marcado en la AUG? ¿Por qué se definicia? Porque se definicia a todas las proteínas. Entonces, marcaron en este código genético, en esta tabla del código genético, marcaron en que comienzan todas las proteínas y marcaron todas las que son de esto. Ahora, ¿por qué aquí está el código genético? Porque nos ordenaron. Ustedes se fijan en que hay un orden. Vamos a sacar. ¿Ya? Aquí, todos los que comienzan con U, todos los que comienzan con C, todos los que comienzan con A, todos los que comienzan con C. ¿Ya? Aquí, la segunda letra U, la segunda letra C, la segunda letra A, la segunda letra C. Perfecto. Ahora, miren ustedes, díganme, ¿hay algún, eh, cuántos son los aminoácidos que están determinados solo por un cotón? Tienen que buscarlo ahí. Bueno, voy a cantar un poquito. A ver si no resulta y no se muere la letra. Perfecto. Así que resultó, eh, a la vuelta, otra vez, porque está medio, medio ticiado. Ya. Me falta todavía, la voy a correr. Ya. Fíjense ustedes. Fíjense bien. Partamos con el, con la U, con arriba y con la izquierda. La feniladamina, ¿cuántos codones tienen? La feniladamina es esta. En English, pH, ¿cómo se lee? ¿Cómo es este? Esta es la feniladamina. Leucina, isoleucina. Encilina. Creolina, preolina, celina, histilina, visina. ¿Cómo le va a hacer? Un rojo. ¿Ah? Visina. Sí, pelina. Alginina. Celina, ya está. ¿Listos? Ya. Quiero que le digan ahora un ejemplo que pasa acá. Ya, a ver, le aguanto un mínimo de un minuto cientos de sufrido, por favor. ¿Me estás esperando? ¿Qué es la conferencia? Ojo, ¿qué punto? ¿Habéis un delito también, no? Sí. Pues sí. ¿Para qué tanta molestia? Bien, entonces, existen 64 cuadros que están en la tabla, existen tres cuadros de término, los que están acá, indica cuándo termina el orden de sacer o dónde termina el 100 de R. En la mayoría de los casos, un minuto cientos está complicados por más de un botón. ¿Ya? Y lo último, un ejercicio pequeño, que quiero que lo hagamos antes de que se vayan, es, lo que quito es que, un orden de sacer o de cuantos podores? ¿Cuántos podores hay aquí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Esta proteína, esta misma proteína, ¿cuántos aminoácidos lo compondrían? Solo combinan eso, si no me encuentran nada. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ojo es? Ojo es B, termina. Entonces, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ojo es. ¿Qué aminoácidos va a ser? Me termina. Me termina. Me termina. Busquemos. U-C-U. ¿Cuál sería U-C-U? La primera letra es U, la segunda es C. U-C-U sería Serina. La segunda sería Serina. Después. C-A-C. La primera letra es C. La segunda es A. C-A-C. Es A. Esa es. No veo. Y sería. Así. ¿Listo? Ya. Quiero que miren esto. Y hoy día se va a poder subir. Eh. Hay un video también. Quiero que miren. Aquí están los aminoácidos. Con sobreviatura. Ya. Y aquí está la tabla de cuidados genéticos. Para poder formar. A partir de la época del exagero. La proteína. Eh. ¿Listo? Ya. Ya. El fin de semana. Viernes, sábado y al mando. Una vez en el paso. Y el fin de mañana. El apunte. ¿Cómo? No. Cháquate. Sí. Nos faltaron. Tres cosas. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo me lo entregaste? Sí. ¿Está bien? Ah. ¿Eso lo ha estado distanciado? Ya. Pues no lo haría más común. Me parece que era como. Ya, ya. Es que. Es que. Esa cosa me la tiene que recordar porque no es un día. ¿Ya? ¿Listo? Ya. No creo. Pues si no tienes un prate. ¿Eh? Perdón. No puedo tener un prate. ¿Qué no te vas a cazar? No lo he dicho. Lees. Ya. Una pregunta. Voy a hacer una pregunta discreta. ¿Estar con el nudo o sin ayuda? No. Pero con el nudo. No. No. Si no importa, Guisla. No.